Para invitar muy cordialmente a mi gente del Barrio Pueblo Nuevo, principalmente para mañana viernes en el transcurso del día con los niños, que va a estar una recreación por parte de Inderva. Y a partir de las 6 de la tarde en el Parque Principal de Pueblo Nuevo, un bonito evento que voy a realizar por primera vez, ya que es la celebración de los cumpleaños del Barrio Pueblo Nuevo. Por personería jurídica estaría cumpliendo 53 años. Que se vinculen a este bonito evento, que rescatemos todas estas fechas importantes que la comunidad nos pide a nosotros los líderes comunales para que se vinculen a este evento bonito que se va a realizar en el día de mañana y no solamente el evento de mañana, todos los eventos a rescatar en las fechas importantes para nuestro barrio.